Hola, a continuación haremos la presentación de la asignatura Banca y Mercado de Valores. La asignatura corresponde al área de especialidad, siendo de carácter teórico práctico. Tiene como propósito que el alumno logre comprender el funcionamiento del sistema financiero y el mercado de valores. La asignatura contiene Banca, la actividad bancaria, el sistema financiero y el derecho bancario, organización y funcionamiento de empresas bancarias, Mercado de Valores Comprensión de la organización del mercado de valores y su funcionamiento Desde dos perspectivas complementarias, la lógica de la regulación y los procesos regulatorios, con especial énfasis en las controversias Y la lógica de la estructuración de operaciones para levantar fondos en los mercados de valores Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de analizar el funcionamiento del sistema financiero Y el mercado de valores acorde a la normativa referida al sistema financiero y bursátil vigente Te damos la bienvenida a esta asignatura Esperamos colmar tus expectativas Y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes Una vez más, ¡Bienvenidos!